El que es estar sin un duro ¿Te gusta? Parece lista y está buena Para cuando pueda follarte la tendrás una pistola detrás de la oreja Martín no puede enamorarse de alguien como yo, ¿por qué? Porque soy pobre Martín no te conviene, parece que sí, pero no Ya que escenas, conciertos, que se quede con la boca abierta ¿Quieres que te acerque? Quiero que te alejes Venga ya La culpa es tuya por enamorarte Así que la casa no era de un amigo Pero si Martín no tiene amigos Me tienes que ayudar, quiero hablar con esa gente Tú no le interesas lo más bien o va por tu dinero ¡Mentira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No me quieres, ¿te enteras? ¡Me entiendes! Martín, te van a matar Muere distinto Como a sangre ¡Qué diferencia con la sigla, joder!